La Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay desarrolló un conversatorio donde se analizó como prioridad tratar el tema de la necesidad de protección a la familia con una nueva legislación que acompañe desde la agenda pública. La doctora en filosofía e investigadora argentina Patricia de Beljú fue la encargada de desarrollar los puntos concernientes al tema. Algunos de los puntos debatidos fueron el cuidado de la ecología humana y la responsabilidad que cabe como ciudadanos de cuidar y proteger el hábitat natural que es el hogar, además de la responsabilidad de las empresas y las leyes laborales que amparan este cuidado. El rol del Estado en cuanto a las legislaciones que acompañan la correlatividad de las tareas del cuidado y los beneficios que se pueden dar desde el gobierno para apoyar a las familias fue el eje compartido en el conversatorio.